Buenas noches amigos, los computadores con el contenido periodístico de la revista Vanguardia fueron incautados esta tarde. Se aducen incumplimientos legales, pero el caso necesita explicaciones más profundas, pues se trata de un prestigioso medio de comunicación, Teresa. ¿Qué tal Alfonso, amigos? Buenas noches. La policía y el Ministerio de Relaciones Laborales ejecutaron la orden de coactivas por un presunto incumplimiento de la empresa en materia laboral y un asesor legal de la revista fue detenido. Jacqueline Rodas nos amplía. A las 3 y 10 de la tarde, patrulleros y camionetas del Ministerio de Relaciones Laborales llegaron a las instalaciones de la revista Vanguardia en el norte de Quito. Se llevaron varios computadores, discos duros y también algunas sillas. En medio de la acción fue detenido Carlos del Pozo, quien se identificó como asesor jurídico externo de la empresa. ¿Qué está pasando? Me están deteniendo ilegalmente. En mi casa, de mi casa me han sacado a la fuerza, rompiéndome toda la... ¿Qué razones le han dado? ¿Qué le dicen? Ninguna, no hay ninguna razón. Es un allanamiento ilegal. La incautación estuvo al mando de Carlos Guerra, coordinador jurídico del Ministerio. Bueno, es una diligencia de embargo, justamente por una multa impuesta por el Ministerio de Relaciones Laborales. Es todo lo que le puedo señalar. ¿Y por qué razones la multa? ¿Por qué causan? Incumplimientos de obligaciones laborales, entiendo. ¿Llevan al abogado detenido? Lo que pasa es que me agredió el abogado, ese es el problema. Los periodistas de la revista denuncian que la acción fue violenta. Iván Flores, editor de Vanguardia, dice que hubo violación del debido proceso. Se comunica hoy a la empresa. Los plazos de este documento señalan tres días y en menos de tres horas han venido a golpe y puño. El documento es una orden del juzgado de coactivas del Ministerio de Relaciones Laborales, con fecha 30 de julio, e indica que el coactivado no ha pagado ni dimitido bienes dentro de cada proceso y por eso se ordena la incautación por un valor de 29.316 dólares con 57 centavos. El asesor jurídico indica que se acusa a Vanguardia de no colgar el reglamento en la pared y de no tener empleados con discapacidad como manda la ley. Pero la verdad es que está empleada desde el 2007. Minutos después de en rueda de prensa, Juan Carlos Calderón, director de Vanguardia, dijo que no se trata de un tema administrativo. Yo creo que este es el costo de un periodismo libre. Se incautan no los equipos, no los muebles, se incautan los contenidos de la revista Vanguardia. Los periodistas aseguran que el próximo ejemplar de la revista sí saldrá a circulación, mientras en el Ministerio de Relaciones Laborales informaron a este noticiero que no se pronunciarán hasta tener un informe de cómo se llevó a cabo la incautación. Esta es la tercera vez que revista Vanguardia pierde el contenido de sus investigaciones, precisamente el contenido. En julio del 2009 presuntos delincuentes ingresaron a sus instalaciones y se llevaron también sus computadores. Y en diciembre del 2010 el fideicomiso AGD-SFN, No Más Impunidad, se incautó de los equipos y discos duros del medio con el argumento de que adeudaban el arriendo del inmueble donde funcionaban. Que se aclare el punto y esperemos que no se esté institucionalizando el abuso contra medios de comunicación.